El momento de reír ha llegado. Ha llegado la hora del té. La hora del té llega gracias a Claro, Sula, La Curaçao, Diario El Heraldo, Kia. El momento de reír ha llegado a la hora del té. Y maquillan la mesa también. Sí, entonces tengo un evento en la noche, Fernando. ¿Qué vas a bailar en algún lado? No, Pepe, estoy en el maquillaje, Fernando. Por favor, hacémele un close-up a Carlos Acosta para que miren cómo está de payulo hoy. Y ponémele ahí, producción, Carlos Acosta, el payulo. Este diente se me ha quedado quebrado. Quebrarse los dientes, eh. Ya que te caigan los dientes. No, que me quebré, me quebré el diente acá y ya me lo fui a arreglar. Poné ahí a Carlos Acosta y le caen los dientes también. Sabes que eso es, es un sueño, signo de matrimonio o de muerte. Que a la larga es lo mismo. Signo que no te lavas los dientes. O que no te lavas los dientes. O falta de calcio, pero para calcio estamos lo hechos, Sula. Así es. Señores, bienvenidos a una edición más de la Hora del Té. Hoy es sábado 10. 10 de agosto. 10 de agosto. Y queremos saludar a nuestros patrocinadores, a la gente de Claro. Aquí está la gente de Claro, mirá. Ahí está. Oye, vos crees que poniéndote ahí la cuestión de Claro, ahí la gente corra como loca, corra Claro. De control. De control. A la gente de la Curacao también, Carlos Acosta, que tienen el Smart Fest. Mirá, Katherine, vos que no eres muy smart, ¿por dónde vas a la Curacao? Sí. Date una tarde ahí. Correcto. A la gente también, Carlos Acosta de Kia, el poder de sorprender. Recuerden, el evento Kia del Año se está desarrollando durante el mes de agosto. Los mejores precios con los mejores vehículos. También a la gente de Sprite, Carlos Acosta. Ya en un rato vamos a tener la ruleta de la verdad de Sprite, que la va a girar una vez más, Katherine. A la gente de Mendels también, que viste a los noteros. Y también, Carlos Acosta, a la gente de Tropical y Diario Leral. Aquí tengo Tropical. Oye, te quiero decir una cosa. Felicidades, un aplauso para Fer, porque por fin cambió la leche que teníamos antes, ¿no? Ah, es que me la llevé a la casa la otra. Ah, me imagino. Porque hoy desayuné Corfleis. Corfleis. Me imagino que te esperas que cambiaste. Sí. Estamos esta semana, nuestra primera semana en San Pedro Sula en radio. Así es. Escuche la hora del té. Si usted vive en San Pedro, nos puede escuchar de lunes a viernes. Creo, creo, inclusive que hasta tela se escucha. Unos amigos están en tela y están escuchando la hora del té en 105.7. Suave FM. En Suave FM de allá de San Peter. Estamos. Señores, hoy vamos a hablar de todo un poco. Pero antes, recuerde usted, Fer Varel, HNSA, guión bajo a Costa en Twitter para que dé sus opiniones. Hoy no tenemos cámara en producción, ¿no? No. No sabe. Ahí está. Saludos, producción. Caterin debería saber. Como viéndolo desde aquí, yo sé quién de ustedes anda de goma, ¿no? El primerito, el primerito. Solo verlo, Camino anda de goma, el que está al lado de Camino también anda de goma. Rogelio Ortega, no, Rogelio Ortega no anda de goma. Anda bolo. Anda bolo, todavía no está de goma. Más tarde es que va a andar de goma. Y también Toti. Y Toti gusta. Una cosa, producción, desde Caminos les podríamos pedir que hagan la ola, por favor. A ver, empezando con Caminos, la ola, por favor, producción. Uno, dos, tres, ya. Oíme, qué producción más loca. Qué euforia, Fernando. Qué euforia. Euro México 86. Ni la barra del Fenerbahce. Una cosa impresionante. Señores, vamos a irnos con imágenes de impacto, por favor, DJ Rogelio, tírame la pista. Porque hoy tenemos, ahí está, imágenes de impacto siempre, DJ Bimbo mostrando sus pieles. Ahí se le ve, si usted ve lento eso, se le ve algo a Bimbo. Sí, se le ve alguito ahí. Pequeño, pero se le ve. Ahí está, número 10. Ahí está, Fernando. Mire, brother, está en su moto y jalando una escalera hecha a base de caña. Bueno, la ocupa, la necesita. La número 9. Para que no le roben la machine. La encadena, todo él, el carro a los ringers. Oíme, eso es lo que Rogelio hacía eso cuando le robaban la batería del carro, ¿no? Bombazo. Diputado, te reto a que digas con el salario de mi papá. Te reto. ¿Y quién es el papá de él? No sé. Ah, bueno. Número 7. Lady Gaga. Es una pizzería. Una gringa con chorizo. Es una pizzería y una pizza más Lady Gaga. Y es una gringa con chorizo. Ok. Ok. Número 6. Es, brother, está. Mirá qué tamaño player que tiene, brother. Se fue al estadio y puso a guardar. Oíme, qué bien. Sí, ahí está. Bueno, play. Qué bien, ¿no? Número 5. La 5, eh, Fernando. No le cabía el carro en el portón, entonces adecuó el portón a modo de que le escupieras el carro. Ya, igual ahí no le roban. Le puede robar las vías, pero no el carro. Exacto. Número 4. La 4. ¿Cómo está la situación en el país? No se roben el jabón. No se roben el jabón usted, por favor, respete. Y eventualmente lavando se va a uno llevar el jabón, ¿no? Sí, así es. Número 3. Oíme, qué hermosa regadera, ¿no? Oíme, Mario. Oíme, qué bien. Qué elegante, ¿no? Qué elegante. Número 2. Claro, Fernando. Es un calzoncillo que una señora se puso. Como camiseta. Si usted agarra un calzoncillo y le da vuelta, lo puede usar como camiseta. Como top. Como top, correcto. Y la número 1. La más gustada. Mirá esa cancha de fútbol que se hace en los corners solo si está abierto el portón. Ah, si no llegó el del portón. No hay corner. En vez de barrio seguro, es cancha segura. Es cancha segura, Fernando. Imágenes de impacto espeluznantes, como siempre. Temerosas las imágenes de impacto. ¿Tú crees que Bimbo y Juan Carlos después de ese incidente en el baño tuvieron algo? Y ese video sigue. Lo que pasa es que nosotros... Ah, sigue. Cinecarts lo editó. Ah, ¿por qué? Porque era demasiado. Y además de su portón cristiano. Vamos a irnos con un corte. Al volver van a ver la primera parte del rappel. ¿Qué es rappel, Fernando? El rappel es un deporte extremo. Yo lo hice, ¿no? Que consiste en arriesgar la vida. Correcto. En arriesgar la vida descendiendo desde alturas que le hacen a usted arriesgar la vida. Como los cobras hacen rappel. El ejército hace rappel. Los noteros fueron a hacer rappel a un lugar muy bonito y DJ Bimbo se acobardó. Por favor, quiero que la gente... ¿Cuál es el tuit de Bimbo? Arroba DJ Bimbo XY. Y producción se puede rotular ahí. DJ Bimbo es cobarde. Para que usted le escriba a Bimbo que es cobarde. Porque se acobardó Bimbo, le dio miedo a la altura. Mientras que Juan Carlos Pineda, que es una persona que no le teme ni a Dios. A él le temen más. Sí, así es. Vámonos con el corte entonces y al volver la primera parte del rappel. Y luego vamos a platicar de los deportes extremos que nosotros hemos practicado. Señores, ya regresamos esto en la hora del té. Ya volvemos con la hora del té. Seguimos con la hora del té. Unos, dos, tres, capuzes. Bueno, señores, alistándonos ya para hacer el Roppel. Ya estamos en la Tigra. La Tigra ya por corralitos más o menos. Ustedes ya van a ubicar. Bueno, la pregunta del millón. ¿Puede nadar, Bimbo? No. Y el casco está al revés. De verdad. Esto que tenemos aquí son mosquetones. Es una aleación de aluminio y titanio. Y sus medidas están en kilonewton. ¿Y si le pongo tres, son los tres mosquetones? Tres mosquetones. Ok, exacto. Este es un llavero y yo traje uno. Ya vieron esto. ¿De la Rache? Sí, de la Rache. Todo este equipo es importado y certificado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Son mosquetones. Estos van acá. El mosquetón y este es el pleno 8. Lo utilizamos para la parte del rappel. No tienen que ser fuertes. Lo pueden utilizar. ¿Cómo se llama ese? Preno 8. Preno 8. Este es el freno 8. Le da fue el té, Bimbo. Jajajaja. Es un 8 para el rappel. Bien, chicos, aquí estamos en la parte del rappel de la cascada, donde tenemos 50 metros para abajo, pero en este lado tenemos 25, o sea, que son 75. Hacemos el rappel de cascada y recorremos todo el río hasta abajo y hacemos una ruta de canyoning y luego un trekking al punto de inicio. ¿Entendieron? ¿Qué es trekking? Camileta. ¿Qué es rappel? Rappel es bajar con cuerdas y equipo. No era de tirarse así. Ustedes me dijeron que era de tirarse. No, no. Están amarrando las hogas de lazo y eso yo ya lo vi en Jurassic Park. ¿Ya habían revisado los nudos? Sí, no. No, no, no. En Jurassic Park ya lo vi y se zafa. La policía o los bomberos llegan a encontrar esta grabación, hoy es jueves. ¿Primero de agosto? Primero de agosto, son las 11 de la mañana del 2013, digamos por si le encuentran un futuro. Nunca tuve hijos. Bueno, llegó mi turno, tengo mucho miedo. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas, pues a mí era el Playstation, era... Pero mira ahí, son 25 metros hacia abajo y lo único que puedo decir, mi colección de tenis se la voy a dar a todos mis amigos. Vos vas a ver a quienes les vas a dar tenis y con mucho cariño, así que saludos. No pongan mal reguetón. Y es la deuda de Rubén, que diga que la pague. Sí, sí, sí. Ya, ahí tienes que ir avanzando. No avanza, solo estás dando esta cuerda, pero después no avanza. No me siento seguro aquí, me parece que se van a regalar el pie. Vamos amigo, tranquilo. ¿Tenés miedo, Imbu? Mucho. ¡Listos! Como hombres, aquí no existe el miedo. ¿A dónde dejamos el miedo, Imbu? ¿A dónde dejamos el miedo? En la gaveta. En la gaveta. ¿Tenés miedo, Imbu? Mucho miedo. No me da pena decirlo. En la gaveta. En la gaveta. Lo quiero ver aquí. Estás ahorita en Tailandia estaría. ¡Qué c***o! ¡Qué c***o! ¡Qué c***o! ¡Qué c***o! Lo quiero ver aquí. Un kilo de ragaña. 100. ¡Qué c***o! ¡Qué c***o! Un kilo de ragaña. ¡Qué c***o! Y le pregunté, me pregunté, gordo, ¿estás seguro que vas a hacer las vainas? porque nos costó plata eso. Sí, porque tuvimos que pagar por cada persona y Bimbo no, al final ya va a ver usted. Nos debe ese billete, ¿no? Son, no vamos a decir cuánto es, pero Bimbo si nos estás escuchando, te lo juro que te lo decimos de la planilla, por cobarde y miedoso. Katerin, que es niña y tiene como 11 años, no le tiene miedo a esa vaina. Ok. Señores, vamos a hablar de los deportes extremos. Vos, eso ya lo hiciste, eso que vimos ahorita. ¿Vos tuviste miedo vos, Carlos Acosta? Yo no, fíjate, yo tengo un problema, sinceramente. ¿Qué? Yo no sé qué es miedo. ¿No sabes qué es miedo? No sé qué es miedo. Voy a buscar de repente aquí en el iPad qué es miedo, porque yo no sé qué es miedo. Es una palabra que no está en tu vocabulario. No está en mi vocabulario, Fernando. Yo no le temo a nada. ¿Has hecho Canopy? Ay, Fernando. No, no he hecho eso. ¿No has hecho Canopy? ¿Es que Canopy queda en un alambre ahí? Hay parques de Canopy. Si aquí hay muy buenos. Hay parques de Canopy. Hay en Omoa, en Roatán, en Valle de Ángeles, en La Campa, en Lempira, en La Ceiba. Pulapanzac, Joya Grande, San Pedro Sur. En varios lados hay Canopy. Creo que hay uno en Trujillo. Creo. La foto de un brother que hizo en Trujillo. Que el man iba y... Miren ustedes la altura. Miren ustedes ahí de dónde se están asomando los noteros. Y obviamente también la producción. Porque ahí andaba... Menos bimbo. Sí, ahí andaba toda la producción. Rogelio, Totti. Esto es aquí arriba nomás en Corralitos. Es aquí arriba nomás en Corralitos, pasando la Tigra. Y queda esto aquí, muy cerca de Tegucigalpa. Y es increíble. Realmente vale la pena hacerlo. ¿Qué deporte extremo haría usted? Usted que nos mira. ¿O qué deporte extremo ha hecho? Por ejemplo, hay gente que hace skydiving. Aquí no hay skydiving todavía. No, no, no. Creo que la Fuerza Aérea. Creo. Creo que hay un batallón que te está... Que pagas un billete y ellos te entrenan y lo haces. Pero el skydiving aquí vas con un brother atrás. Deporte extremo también es... Deporte extremo es salir a las calles de Tegucigalpa, por ejemplo. Eso es un deporte extremo. Aquí en nuestro estudio, si hay un bajo cosa, Fer Valera dice el deporte extremo que yo practico es subirme a los buses de ruta. Bueno, no es deporte extremo. Es deporte extremo porque usted no sabe lo que va a pasar ahí. Una vez que se sube... ¿Cuántas veces fue que te asaltaron en el... Varias veces, varias veces. Ocho. Y en la misma calle. Ocho, sí. O sea, vos de animal que sigas pasando por la misma calle. Sí, es deporte extremo. Un sendero peligroso. Correcto, ahí por la colonia del hogar. Ahora, también está el rafting. ¿Quién ha hecho rafting aquí? ¿A dónde hiciste rafting? En Cangerhalensei, papá. Cuando se inunda aquí, se hace medio rafting. ¿Vos has hecho rafting, Daniel Viejo? Enfocame, Daniel Viejo, por favor. Aquí está Daniel Viejo. La mano, Daniel Viejo, por favor. Está lesionado, Daniel Viejo. Sí, es por andar... Que no le vamos a preguntar haciendo qué. Es por andar haciendo deporte extremo con su cuerpo. Con su cuerpo, así es. Ahí vemos la gente que nos escribe en Twitter ¿Qué deporte extremo le gusta a usted? ¿Qué deporte extremo recomienda? ¿Vos, Katherine, has hecho algún deporte extremo alguna vez? Qué inútil es, Katherine. ¿O vos, Fernando, has hecho algún deporte? Sí. A ver, escuchemos. Esta sección se llama La Mentira, por Fernando Varela. La Mentira ya gracias a... Yo he hecho canopy y con entendido eléctrico y con una faja. Oíme, oíme, y aquí chamos. Así he hecho canopy, yo creo. Porque el canopy ese tradicional me resulta aburrido. Sí, no, no, no. Yo lo hago entendido eléctrico y con una faja. Así es como hago canopy. Yo en Rodatán peleé con un tiburón. ¿Con un jugador del platense? Sí, con un escualo. Ok. La gente que en producción allá ha hecho, y la cámara que tenemos allá en producción, ha hecho algún deporte extremo. Sí, gracias. Que levante la mano producción, ¿quién ha hecho deporte extremo? Dejen de mentir. Sí, no. Miren, deporte extremo no es beberse una caja de cerveza. Sí, uy, qué extremo que ando. Ay, mira qué extrema goma la que me cargo. No, no, esa no es deporte extremo. Ok. Aquí pone motocross, pone Adrián Contreras. Es extremo. El motocross, es un deporte extremo. Andar en moto en Honduras es extremo. ¿Qué define un deporte extremo, Carlos Acosta? ¿Qué lo define? La definición que llega gracias al patrocinio de Claro, de Sula y de La Curazao, la definición de deporte extremo por Carlos Acosta. El deporte extremo es un deporte que es como... ¿Extremo? Como extremo. Oíme, suficiente. Vámonos. Vámonos ya. Es como bien extremo. No hay más que decir. Que es bien como... No, es como bien... Bien así, pues. Como extremo. Te lo voy a decir yo ahora. En esta sección, la verdadera definición que también llega gracias a los mismos patrocinadores. Gaby Cox, un saludo muy grande y que presentó una rola hace poco. Gaby Cox dice, yo hice canopy en Pico Bonito y quedé afónica. La boca, la boca. Sí, tal vez así lo... Bueno. Deporte extremo son todos aquellos deportes o actividades de ocio o profesional con algún componente deportivo que comportan una real o aparente peligrosidad por la condición difícil en la que se practica. Por ejemplo, la escalada en hielo, el snowboard, el puentismo. Yo he hecho snowboard. La escalada en roca. Yo he hecho... Es precisamente eso que estamos viendo. Volvemos a repetir si yo te he hecho hielo o no. Puentismo. Puentismo yo he hecho. Snowboard. También he hecho. Mi hija, es que es puentismo. Puentismo. Yo vine corriendo ahí desde la vida y el puente este, el Estocolmo, me lo crucé todo. Para mí es un puentismo. Puentismo. Y también cuando es fin de semana largo, a veces cuando los lunes hay que chambear. Ah, por ejemplo, en octubre hay puentismo porque hay bastantes puentes de feriado. O a veces no voy a trabajar el lunes y hago puentismo. Ah, ese lo he hecho yo también. Yo hay gallo para el puentismo. Ese lo he hecho yo también, el puentismo. Carlos Acosta, sin embargo, no te ha pasado nada. No, mirame, pero... Ahí está. Ahí está Carlos Acosta. Las cicatrices son las experiencias que yo he tenido en la vida, Fernando. Como Rambo en las que andaba en el pecho. En la uno. Ok, vamos a irnos con notas porque usted tiene que ver lo que los noteros hicieron en esta... Los noteros no, el notero Juan Carlos. Y Juan Carlos Pineda, la deducción que le vamos a hacer a Bimbo, te la vamos a aumentar a vos. Correcto. Porque arriesgaste tu vida por la hora del té. Por la bandera y el escudo y el animal del programa. El venado con la blanca y el pino y la guara. Correcto. No como Bimbo, que es un cobarde. Escríbale a Bimbo en Twitter que es un cobarde y a Juan Carlos Pineda felicítelo por su valentía. Así que pues... Ya vamos a estar subiendo Juan Carlos como el gran penco y es una persona que es acriado en medio del peligro. Ahí está. Ese es el Twitter de Bimbo. De Bimbo. De Bimbo. Y que quede claro que el hecho que la N vaya antes de la B es porque Bimbo es analfabeta. Sí, él no sabe escribir. No piense usted que es que producción se equivocó. Es el papo de Bimbo que ahí lo escribe. Correcto. Ok, entonces vamos a seguir platicando después de los deportes extremos pero por ahora Catherine vamos a notas. Gracias Catherine. Bueno, pues señores vamos con esto. ya regresamos. Vemos a los noteros en el rapel aquí en La Hora del Té. ¿Qué pasa si yo puedo estar? ¿Qué pasó? ¿Vivo? Esto no puede hacer tiempo, esto no podía hacerlo. Intento 238, llevo las mismas que ellos, pero yo no he bajado. Vamos, no me quedes abajo, solo desplazándote. Respira. ¿Cómo va, guardo? ¿Ya bajaste? ¿Ya va? ¿Ya va? ¡Vamos, bimbo! ¡Me controles! ¡Sí puede! ¿Quién quiere que baje bimbo? ¡Bimbo! 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 ¡Eso, bimbo! ¡Eso, bimbo! ¡Vamos, bimbo! ¡Esta es tu cuerda para atrás! ¡Eso, ahí vas! ¡Da tu paso al pie derecho! ¡Eso, ahí vamos! ¡Vamos! ¡Eso, mira! ¡Ahí! ¡Pues venlo allí, bimbo! ¡Pues venlo allí! No puede ir atrás. Olvídate de esa cuerda azul. Escala, vente ahí. Agérrate de las cuerdas siempre, agérrate de las cuerdas siempre. Yo te estoy jalando aquí siempre. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Eso! 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 ¡Ojalá te vayas para atrás! ¡Eso! 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 ¿Qué pasó? No me siento bien. ¿Pero qué sentís? ¡Miedo, maje! ¡Pero aparte del miedo! Todos sentimos miedo. Tengo miedo a caerme, maje. ¡Pero estás bien asegurado y te tienen asegurado! ¡Ay, no sé, hijo! ¡Seguro que no sé qué pasa! ¿Quieres que vas otra vez yo y lo vuelves a...? ¡Es que no lo voy a poder hacer! ¡Ya definitivamente te rendís! ¡Lo siento! ¡Ah, sí! ¡No puedo! ¡Y así que eres el diputado! ¡Rapello! ¡Pero que no haya matías de un laza! ¡Uuu! ¡No era así, va! ¡No! ¡Me confundí! ¡Pero lo siento, de verdad! ¡Lo siento! ¡Es demasiada adrenalina! A ver, producción, por favor, me ponen una gallina a la par de aquí. ¿Verdad? ¡Hacele como un gallino! ¡Lo siento! ¡De verdad! ¡Lo siento! ¡No cole! No, no, nobody's... ¡Que no! ¡No, no, no! ¡And 언, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No pero nada! ¡Quieres que vaya! ¡Le sabe que no se mete. ¡No leemos todavía! ¡Siugenia a la par de aquí! ¡No! ¡No, no! Bueno señores, ya hicimos rapel, creo que fueron unas 282 veces, nos estamos alisando el equipo, vamos para la cascada, si ya a partir de ahorita, ya no ven a DJ Bimbo, es porque se quedó acá, o pueda que lo encontremos en una casa allá con una señora comiendo frijoles parados con una taza de café, porque aquí en este programa ya no vuelves a salir, vamos, nos vemos, vamos, 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 ahí se vengan verdad, no trabajo nada Ya volvemos con la hora del té Seguimos con la hora del té No es que seas celoso, es que sabes que siempre habrá un chico tras tu novia, saber la verdad refresca, Sprite presenta Bueno, llega el momento de la verdad, Carlos Acosta Llega el momento que mucha gente espera Correcto, Fernando El momento en que vamos a girar la botella y nos vamos a preguntarnos una verdad y como aquí está Daniel Viejo, la pregunta es a él Y gira Caterin ahí, gira Caterin, no, Caterin no gira, gira la ruleta Daniel Viejo, tenés que contestar la verdadcita de lo que te preguntemos, padre ¿Qué te pasa? Sí que sí que hay algo, sí que hay algo Ok, padre, a ver Daniel Viejo, ni parate aquí Ahí va Daniel Viejo ¿Cómo estás Daniel Viejo? Bien, bien A ver Daniel Viejo, te vamos a hacer una pregunta sobre los padres Pero padres, papás, no sacerdotes Tienes que agarrar la botella Sprite por mientras hablas Agárrala ahí Correcto, ahí está Agárrala bien Agárrala bien, ahí está A ver Ok Daniel Viejo, la verdadcita, la verdadcita y nada más que la verdadcita ¿Alguna vez vos fuiste de esos hipotes que le robaba el vuelto o por lo menos una vez le robó el vuelto a sus papás? Y hablando como hombrecito que nos escucha Sí ¿Cuántas veces? Uy, ni me acuerdo Oíme, tampoco Bueno, pero es que fue hace El señor trabaja y lucha Fue hace mucho tiempo ¿Y cuánto fue? ¿Si le robaste dinero a tus papás? ¿Y cuánto fue lo más que le peinaste? No, no, no les robaba el vuelto ¿Todo el dinero? No, era la tarifa por servicio, verdad, de envíos Ah, el flete Sí Ahora, mi pregunta ¿Alguna vez usaste un vestido de tu mamá? No, nunca ¿Seguro? Sí ¿De la ruleta de la verdad Sprite? Sí, de la ruleta de la verdad ¿Nunca envidiaste un vestido de repente rojo con puntitos blancos que usara tu mamá? Ay, qué bien me ha de quedar a mí No, lo más que fue ¡Ah! No, ey, ey, ey ¿Hubo algo? ¿Hubo algo? Ajá Pero no fue el vestido de mi mamá, era un vestido de trapo, así como de sirvienta Pero, ahí Bueno, pero nos contestó la verdad Correcto Y agradecemos que nos has contestado la verdad Y es así como nosotros siempre, cada programa vamos a tener un homenaje a la verdad con Sprite Muchas gracias, Daniel Sprite, déjala ahí que no es tuya Sí, y muchas gracias a la gente de Sprite por motivar a que nosotros hablemos con la verdad aquí Porque hemos girado la botella y hemos contado la verdad Porque con Sprite, recuerde usted, la verdad refresca No es que sea celoso, es que sabes que siempre habrá un chico tras tu novia Saber la verdad refresca Sprite presentó Daniel Viejo, muchísimas gracias Y que no se vio cuando te atravesaste frente a la cámara Vamos a continuar, vamos a seguir platicando, Carlos Acosta, sobre los deportes extremos Ahí te está escribiendo en Twitter, Fernando Dice, hay un brother que dice que Franklin Pacheco Mi primita de 11 años con un mecate podrido hubiese bajado el puente de Estocolmo Sí, la gente está criticando a Bimbo porque Bimbo ha sido un ejemplo claro de la cobardía Sin embargo, pues, yo miro que lo intentó, Carlos Acosta No lo intentó Y saludos a Giancarlo que siempre nos escucha, siempre nos ve Giancarlo Nunca se pierde el problema Siempre nos ve, que nos anda siguiendo No, es esto que no Ah, ok El rafting En el río Cangrejal de la Ceiba se practica rafting y canopy Actividades organizadas por compañías tour operadoras Y puede costarte entre 475 y 570 lempiras Y el paquete te incluye meriendas, fíjate En ese rafting de ahí ¿Mientras vas en el rafting o después? No, después También está el... Porque si no se te riega todo El Tubing River Yo digo Tubing, pero en otros lados Ah, ok No, no, son otros tubos Ah, sí Pero yo digo Tubing Sí, no, sí Mientras sea tubo, no importa Pues sí Está, este Es uno de los deportes extremos más nuevos en el país Es muy parecido al rafting Con el tubo Pero se caracteriza por ser más artesanal Y se hace en el río lindo en San Buenaventura, Pulapanzac Para su práctica solo se necesita un neumático Y dejarse llevar por la corriente Eso es como quien cruza el río Bravo, como mojado Ajá, exactamente Y la aventura más o menos dura dos horas Y te cuesta más o menos 500 lempiras Esto es para que la gente tome nota y vaya a estos lugares Y verdad, así como esta actividad de rapel Es aquí nomás arriba en el latillo O sea, necesitamos a 20, 25 minutos de ahí Este, creo que el precio anda como... Ahora, tenés que ir descansado Ah, sí Si usted el día anterior se trató el cuerpo como trapo viejo Como trapo de cocina, no Y es una actividad que dura más o menos de 8 a 5 de la tarde Es increíble y hay unas cosas que uno dice ¿Cómo esto puede estar tan cerca de Tegucigalpa? Y es muy bonito además Mire usted qué bonito Súper seguro No se deje guiar por lo cobarde Bimbo es que es cobarde, Fernando Sí, porque yo bajaría eso Correcto Es más, esa que el brother bajó así como militar Yo la hice y sin la cuerda Ah, corriendo O sea, yo me tiré, sí, corriendo Yo venía corriendo ya como una milla atrás ¿Una tuya atrás? No, una milla Sí, una milla Ok Bueno, también está el paintball ¿Quién ha practicado paintball aquí? Yo, yo ¿Quién ha practicado paintball? Bueno, ¿qué es? Una vez le pegué a una niña como de 11 años ¿A dónde le pegué? ¿En el ojo? Más o menos Pero es que era mi enemiga, Fernando Y en el paintball ya no somos amigos ¿Vos decís que una niña era enemiga mía? Y ¡Claro! Hay varios paintballs ¿A cuál paintball fuiste vos? Ah, el que queda por la del campo ¿A cuál fuiste vos? ¿Vos a cuál fuiste? Vos hay un paintball que es diferente Bueno, también el deporte extremo Asqueroso También el deporte extremo Que es también el popular tú ¿Qué te pasa vos? Hay un brother que dice ¿Tenés alguna pregunta? No, ninguna Hay un brother que dice Compren Joshi Lag Compren una silla catering Estamos viendo No tenemos fondos ahorita Para comprar una silla catering Porque muy pronto vamos a comprar una silla Porque no tiene No tiene ella donde sentarse ¿No? La gente está preguntando ¿Cuánto? ¿A dónde exactamente queda este rappel? ¿Saben qué? Voy a poner en Twitter El teléfono del brother Ok Para que la gente Para que la gente llame Y usted ya vio que las medidas de seguridad O sea, usted va con cuidadito Bimbo es que es niña Usted va con cuidadito Y nada le va a pasar Hasta Bonife Que está viendo el programa Bonife hizo la cuestión ¿Y por qué hasta Bonife? ¿Por qué lo decís así? Como que las mujeres no No es que Bonife Están ahí respetando a las mujeres hondureñas Vamos con notas Iba a dar la explicación ahorita Pero vamos con notas Vamos a irnos con una nota Seguimos viendo lo que los noteros Han vivido Ahorita vamos a ver La escalada Eso es lo que vamos a ver en este momento Pero antes le agradecemos a la gente De Claro Nada mejor que ser claro Recuerde usted Que la selección de Honduras Juega el otro mes Frente a México Y también frente a Costa Rica Y también a la gente de Sprite Carlos Acosta A la gente de Sula A la gente de la Curaçao No, a Panamá ya le ganamos Le ganamos ¿Cómo que vos jugaste? Disculpa, pero es que juegan Ocho millones de personas Juegan cada partido También a la gente de Tropical A la gente de El Heraldo Y a la gente de Mendels Vámonos con una nota Y ya regresamos Esto es la hora Salto número 238 Gracias Jerry Por toda la colaboración Tenemos un problema Está allá Salto número Jerry Ni un salto de hecho Ok, va Carlos Adiós, mi mambo Adiós Cuídate Cuídame ahí en la mochila ¿Viste? No te comas mi comida Hay gente que nació Para estas cosas A mí dígame música Y todo eso Pues Animación ¿Querés que te anime Juan Carlos? Por favor Vamos Juan Carlos Tú puedes Estamos en Corralito Pasándola súper bien Ponemos ambiente de discoteca Juan Carlos Alza tus manos Alza tus manos Alza tus manos Muy bien Ah, eso es lo que está sucediendo hoy Yo me quedé aquí animando Ustedes saben que nosotros le hacemos de todo Menos estas papadas Porque no puedo Mi primer intento Música 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 Hace poco me estaban comiendo Hace poco me estaban molestando Ya aparecen más doña Que pelas mangos Yo todavía soy perdulera Bueno, llevamos casi Hora y media Y Juan Carlos Y allá arriba En el mismo lugar Dale amigo Yo te apoyo Ya te bajamos Ok, tenemos un aplauso Para verlo intentado Ok, a tu izquierda Hey Carlos, siempre colgado Siempre colgado Siempre estable Aparte todo Todo lo que diga Bimbo En estas notas No, no se nos va a olvidar Lo que pasó ahí arriba No dejamos el miedo En la gaveta No dejamos el miedo En la gaveta Tengo miedo a caer Tienes miedo Bimbo Mucho miedo Tengo miedo a caer No dejamos el miedo En la gaveta ¿Verdad Bimbo? A ver ¿Verdad? Mira, voltea a ver Inútil Inútil Dale los zapatos ahí De alambre Como la señora Dale los zapatos Puedes llevar a la mitad Vamos a bajar por este lado ahí Hasta que vayamos a la parte de abajo Ya volvemos Con la hora del té Seguimos Con la hora del té Descubrí que sos grande Tropical presenta Hoy amigos La hora del té Te va a dar un consejo Hoy tienes que descubrir Que sos grande Si te gusta alguna chava Decíselo Solamente así Vas a saber Que onda Porque vas a descubrir La intensidad del amor Así como el sabor De Tropical Así que ya sabes Que descubrir con Tropical Es intenso Y recordá seguirnos En Tropical HM Descubrí que sos grande Tropical presentó Uy, Katherine Katherine avisanos Que mira que Carlos Estaba diciendo malas palabras Ok Recuerden ustedes Descubrir la intensidad Con Tropical Aquí está mi Tropical Banana Salvaje Fernando Aurela Ahí está Ok Seguimos platicando Carlos Acosta Los deportes extremos Me preguntan aquí ¿Qué tan cansado Termina uno Después de hacer Todo ese tour Muerto Así que Como queda caricatura Ulises 31 Vamos a ver si Juan Carlos Pineda Nos puede escribir Nos está viendo Juan Carlos Pineda Desde su casa Nos puede escribir No le preguntamos a Bimbo Porque Bimbo no hizo nada A Bimbo no le preguntemos Fernando Pero le preguntamos a Juan Carlos Pineda Tal vez me puede escribir Juan Carlos Qué tan cansado Terminó él Después de De haber hecho Todo esto Y falta todavía Y vemos la gente Que nos escribe en Twitter Y falta la más heavy De todas Una que inclusive Vas cayendo en un río Y vas Tenés que caer en el río Con todo Como por una cascada Una cascada Que fue una cosa increíble Pone Juan Carlos Pineda Que se durmió a las 7 de la noche Y si Cuánto dura Este feeling Más o menos Dura Mira yo me fui a las 8 de la mañana Y terminé a las 5 de la tarde All day long All day long Se lo juro Lo más increíble Que pueden hacer Y queda aquí nomás 30 minutos Agradezco a toda la gente Que está mandando mensajes Ase hay un bajo costo Para el HN Sobre todo Si los mensajes son De odio hacia Bimbo Es el mensaje Que estamos buscando hoy El mensaje De odio Hacia Bimbo Compartimos También el odio Hacia Bimbo Si lo comparto Porque Bimbo Nos hizo pagar Por esta vaina Y no hizo nada Si nos debes billete Pero se lo vamos a deducir Y lo vamos a dar a Juan Carlos Franklin Pacheco Kelly y Kelly Carrillo Andrés Vázquez Una primita Tiene 8 años Bajó por una cascada En Rapel Que onda con Bimbo Es que acaso Una niña de 8 años Tiene más Más de lo que ponen las gallinas Que Bimbo Yo creo que si Carlos Si vos crees Yo creo que si Ahora Que otro Gracias Catherine Ah si Vamos a poner el teléfono Ahí está Ese es el número de teléfono Club Rocateus Se llama Y obviamente Es claro Es claro Claro que si Fernando Claro Todo el teléfono Que todos quieran hacer Se llama Jerry Justígale que lo vio en la hora del teléfono No quería caer un descuento Pero Para que sepa Jerry Que le fue bien poniéndose acá Dice aquí Héctor Linares Mi abuela 89 años Ha bajado por Rapel Y en delantal Oíme que Que señora más loca Bueno Pero Bimbo no Bimbo se acobardó Carlos Acosta Ahora Que otros lugares Recomiendan ustedes Para que la gente vaya Y si miren No todo es beber No todo es beber en la vida Ese fin de semana Lo agarramos Con un grupo de amigos No no Grupo de amigos y amigas Y Fuimos a riscos Al alcohol A la noche A la música Al baile El raspa raspa Fernando Dime ¿Y hay comida ahí o no hay comida? No uno tiene que dar su comida Y Bimbo Ahí lo vimos Que estaba haciendo pipí En los árboles No haga pipí Por muchas florestas Flor y fauna No haga pipí Usted Vaya Puro perro Que mira un árbol Y lo orina Eventualmente usted cae en un río Y ahí hágase pipí No tampoco haga pipí en el río Pero no haga pipí Ok Vamos entonces ahora a ver El rapel de cascada ¿Sí o no? Caterina Sí, no de las cascadas Pero las cascadas Es un molde que queda aquí No, ese no De cascada Ya vimos la escalada Ya vimos el rapel Que a donde vimos No logró descender nada Y ahora vamos con el rapel De cascada Saludos El que estás contando vos Saludos a Rafael Matute Hasta Tela Donde ahora nos escuchamos En la 105.7 De lunes a viernes En radio Por la Hora del T Ok Saludos a Sofía Galeas A Rayvin Medina A Hugo A Dunisa Hay una verdadera que se llama Dunisa Que nos sigue No es culpa de ella Estaba chiquita La nota Vámonos ahorita Vámonos con esto también Saludos a Del Madriana Que dice que ya hizo Rafting, cliff diving Canopy, ala, delta Hangill De todo ha hecho Del Madriana Señores Ya regresamos Esto es la Hora del T Esta roca es el buen ejemplo para que la vaya Es vertical Se van bajando Van bajando Van bajando Una vez que van Se acaba la parte de roca Y van libres Siempre van a ir en posición Piernas abiertas Hasta que llegan abajo Una vez que llegan abajo Que es un pozo digamos Ni lo rescatan Y quedan en el lado De la Ahora Lo que cambia ahorita ¿Estamos listos? Listo Va a bajar Y listos Por acá Estamos listos Listo 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 Guadalaj Listo 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 ¡Gracias! 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 Ya salimos del río... ahora vamos a hacer de aquí... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!